Estamos muy agradecidos con este homenaje que le hace a nuestro medio de comunicación y así también a su servidor. En el mensaje que usted brindó en esta reunión de los periodistas a nivel nacional se habla de la ética, de la moral y de cómo debemos de informar al pueblo hondureño. Gracias por la oportunidad. El trabajo del periodista hoy en día ya es tan sensible a pesar del esfuerzo que hacen en informarnos, en informarnos pero dentro de esa sensibilidad os exhorto para que mantengan los principios éticos los principios morales, los principios cristianos, los principios familiares sobre todo el profesionalismo debe reinar en este tiempo. Conocedores ustedes de la sensibilidad humana hoy en día conocedores de que ya no existe la cordialidad es necesario que se sientan a analizar de qué manera, cómo deben enfocarse hacia el periodismo un periodismo no amarillista, un periodismo objetivo que sea la misma fuente que informe y evitando en la mayor posibilidad la opinión sobre el caso de un periodista porque cuando un periodista informa, forma de esa manera y no es que se orille totalmente de la información bastaría con un comentario al final al respecto pero cuando el periodista toma parte de la noticia y empieza a tirar directas o indirectas ya está comprometiendo no solo el profesionalismo sino está comprometiendo su persona, su familia aquel periodista que toma la fuente, la lanza es el pueblo o los actores primordiales que son entrevistados, ya sean familiares, ya sean las autoridades son los que tienen que emitir la opinión el periodista debe basarse solo en extenderla o emitirla repito, un editorial, un comentario breve, conciso y equilibrado hará que el periodista se mantenga dentro de la ética profesional sobre todo en el tiempo que estamos viviendo hoy es un informe de Ovarios en Cámara de Douglas Padilla Vía Visión Noticias